Noticieros, Rancherita del Aire. Cuestionado por la situación actual que guarda la frontera en materia de comercio exterior y operaciones sadoneras, el presidente de la Asociación de Agentes Sadonales en Piedras Negras reveló que las operaciones actualmente están un 40% caídas. Ernesto Vela Reina explicó que tanto por ferrocarril como por camiones, el número de importaciones y exportaciones sigue bajo en comparación con lo que se promediaba antes de la pandemia del coronavirus. Sí, han disminuido un 40% de operación en general, en general, tanto ferroviario como carretero, 40%. ¿Económicamente hablando esto cuánto significaría o de qué universo de un 40% estamos hablando? Ah, no, económico, así en económico, en monto económico, dinero, no sé. Pero estamos hablando de millones y millones de pérdidas. Sí, sí, claro, sí. Millones y millones de dólares, pesos. ¿Ha dejado Piedras Negras ya de ser fuerte en el tema de ferrocarrileros? No, 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 al contrario, cada vez está más fuerte Piedras Negras en el cruce ferroviario. ¿Pesa la pandemia? Siempre va de la mano con los Laredos, entre los dos, siempre se están peleando primero, segundo lugar. ¿Y saben por qué? Porque nomás son dos compañías ferroviarias. En Laredo se alcanza a Ciri y aquí es Ferromex. ¿Cuáles son los rubros que más nos pegaron de ese 40% que se ha perdido ahorita? ¿Es el automotriz? No, de todo, granos, granos, automotriz, que es lo que más se mueve aquí.